¡Ey! ¿Pero qué pasa amigos? Les habla su amigo Chugo Ogami. Después de esta hermosa introducción yo creo que ya intuyen de qué va el video, ¿no? Estoy súper emocionado amigos. Me acaban de llegar estas figuras de Dragon Ball de los Gazapones. Esta serie de figuras. Vienen todos estos. Vienen los androides. Este que no me acuerdo qué androide era. El 19. El androide maquijero. El mimito. Chaos. Tenshinhan haciendo su Kiko-Hu. Este cooler. El señor Picoro. Y bueno pues las figuras por las cuales compré este paquete que es Drunks del Futuro con su espada. Peleando contra Goku con su traje del planeta Jadorat. Y aquí con este cambio de mano del dedito cargado de poder para detener el espadazo de Trunks. Vamos a enfocar aquí. No se deja. Ahí está. Amigos, estas figuras tengo buscándolas desde hace 14 años. Le platicaba un amigo que desde que tenía su edad yo venía buscando estas figuras. Aquí vemos que está este Chaos. Está Tenshinhan. Vienen nuevas amigos. Estas figuras nunca fueron abiertas. Vienen en sus empaques sellados. Sin armar. Aquí está el Dr. Maquijero. Aquí está el androide 19. El gordito que mata a Vegeta. Aquí está. Cooler. Este me gusta porque tiene la cabeza traslúcida. No sé si alcancen a ver pero la luz pasa por la cabeza. Es un plástico azul traslúcido. Está muy bonito. Me está gustando. El señor Picoron. Creo que es la mejor figura de Picoron que hay de Gazapón. Es así con una pose neutra. Sin la capa. Así tal cual. Bueno, pues aquí vienen las figuras principales. Que es este Trunks del futuro. Con su espada. Y Goku con su traje del planeta Yadorat. Ahí está el dedito. A manera breve de introducción amigos. Solo quiero decirles que estas figuras en su momento eran difíciles de conseguir. Estoy hablando de hace 14 años. Le platicaba a un amigo que por más que las quise buscar yo nunca las pude encontrar. A veces encontraba a Goku pero nada más con la mano que no tiene el dedo para detener la espada. Y eran figuras que en su momento costaban 400 pesos de la serie completa. Me acuerdo. Y estas figuras en su momento valían un poco más. Las dejé pasar. Ya luego conseguirlas ahora es casi imposible. O sea, les voy a compartir un dato. La única persona de Mercado Libre que vende estas figuras. Vean a lo que las está dando. O sea, ya conseguir estas figuras nuevas ya es exorbitante. Yo no entiendo quién pagaría algo así. Yo no lo hice, si se lo están preguntando. Las figuras que yo tengo las conseguí desde Hong Kong. Me las exportó un amigo hasta Los Ángeles, California. Y de ahí me las mandó para acá. Me costaron como 3 mil pesos. Pero fueron 14 años que las estuve buscando. Y nunca las pude encontrar. Ya ni siquiera las pude encontrar sueltas. A veces venía el Goku sin la mano del dedo. O el Tron separados. O les hacían falta piezas. Pero así nuevos. Creo que de todos mis gazapones. Estas figuras sin duda van a ser las consentidas. Porque representan la escena favorita de Dragon Ball. Para mí. Y bueno amigos. Pues aquí tenemos a Tronx. Cuenta con esta base. Para posarlo. Porque tiene una pose como de volando. Este palito donde se va a parar. La espada. Zeta. Envainada ya con las manos adheridas a la espada. Y nuestra figura de Tronx. Que aquí es la parte baja de los pies. Y la parte superior. Viene sellado en sus bolsas de fábrica. Nunca abierto. Entonces vamos a armarlo. Y bueno amigos. Pues aquí ya tenemos a nuestro Tronx armado. Vemos esa pintura amarilla de las botas. Muy brillante. Wow amigos. Vean esto. Vean que detalle. Sin duda amigos. Estas son las figuras de todas mis colecciones. Que tengo las figuras más difíciles. De conseguir que tengo. La verdad es que no tengo palabras. Vean. Esta parte que tiene. En la espalda. La tienen las figuras originales. Es el. B diagonal S punto T. Marca registrada. Y estos tres puntitos. Es lo que deben de tener. Las figuras originales de Gazapón. Para que comprueben que no son piratas. Vean ese logo de la corporación Cápsula. No. La verdad es que tienen. Muy buen detalle amigos. Para ser unas figuras tan antiguas. Eran. Lo mejor de su época. El pelo. Tiene una pintura. Como. Perlada. Brillante. Muy bonita. Vean aquí con su espada Z. Bueno vamos a armar a Goku. Para ver el conjunto de. Las dos figuras. Wow. Y bueno amigos. Pues aquí ya tenemos a Goku. Con su traje del planeta Chadorat. Armado. Vamos a hacer un acercamiento al rostro. Vean nada más que chula de figura. Estoy amigos que no tengo palabras. Para describir la felicidad que tengo. De tener estas piezas en mis manos. Vamos a comprobar. Lo que les dije. Ahí está. Las letras del B. Los tres puntitos. Cuatro. Y el BS. El B diagonal S punto T. Que son la marca registrada. Que deben de tener las figuras originales. Esta figura de Goku amigos. Es muy dinámica. Porque. Tiene esta mano. Relajada. A puño cerrado. O tiene este brazo. Con el dedo. Cargado de poder extendido. Para detener la espada de Trunks. Obviamente. La mano que más le va. Es esta. Porque es la que representa. La escena de la. Caricatura. Vamos a ponérsela. Y bueno. Pues aquí tenemos a Goku. Ya con su brazo. Del dedo extendido. Vamos a ver si lo puedo enfocar. Con este brazo. Si se fijan amigos. A lo mejor se tapa un poco. Lo que es el rostro. A diferencia del otro brazo. Que tenía relajado. Pues se muestra más la cara. Y aquí pues. Se tapa un poco más la carita. Pero pues. Este la mano que va. Para hacer la escena. De la caricatura. Vamos a ver. Como se ven. Los dos juntos. Y bueno amigos. Pues aquí ya las tenemos. Las dos figuras juntas. Aquí vemos a Goku. Deteniendo la espada. Con. El dedo índice. De verdad que hasta sentí. Que voy a abrir esta bolsa. Porque. Eran como una reliquia. De hace 14 años. Hasta sentí. Muchos sentimientos encontrados. Al abrirlos. Pero bueno. Eran unas piezas que. Tenía muchos años. Queriendolas tener. Y pues bueno. Pues quería. Compartir este momento. Con ustedes. Vamos a ver otro ángulo. Bueno. Por aquí tenemos. Este otro ángulo. Más que aquí. El Trunks da un poco más. La espalda. Como que esconde la cara. Pero Goku se ve un poquito mejor. Desde este ángulo. ¿No? ¿Qué piensan? Creo que la mejor pose. Para posarlos. Es esta. Porque. Se aprecia lo que es la cara de Trunks. Y se aprecia también. Este. La de Goku. Deteniendo la espada. Amigos. Estoy que no me cabe el corazón. En el pecho. Son unas figuras que. Para mí representan. La mejor escena de Dragon Ball. Porque. Es muy. Muy épica esta escena. Porque. Se supone que Trunks. Venía de derrotar a Freezer. Humillando a Freezer. Freezer que había causado tantos problemas. En el planeta Namekusei. Después de que había matado. A casi a todos. Y Trunks llega como si nada. No es así como que. Y ya. Lo rebana y lo mata. Y luego llega Goku. Con un solo dedo. A humillar. Al que humilló a Trunks. A Freezer. Entonces. No sé. Esta es una. Una escena muy épica para mí. Sin duda amigos. Estas. De mis figuras de Gazapón. Van a ser mis figuras favoritas. Más allá de lo difícil que es. Conseguir las nuevas. En estos tiempos. Luego. Cuando yo era chaval. Me acuerdo que. Había una confusión. Que me decían que era al azar. Si te venía esta mano. O esta otra. Entonces. Pues yo. Obviamente la que buscaba. Era esta mano. Para. Representar la escena de. De Goku. Contra. Trunks. Creo que son figuras. Para tener 14 años. De antigüedad amigos. Son muy bonitas. Tienen un detalle. Me gusta porque. Por ejemplo. Los plásticos. Son del color de. De lo que se ocupa. Por ejemplo. Este es el plástico naranja. Lo que predomina. Pues es el color del plástico. No. No abusan de la pintura. Por ejemplo. Esto es el plástico. Así. Eso es su color. Color carne. No tiene pintura. Entonces. Aguantaban un buen trato. De rudeza. Pero obviamente. Pues son figuras. Para. Cuidar con mucho cariño. Bueno amigos. Tenía muchas ganas. De compartir este video. Épico. Para mi vida. Porque pues. Eran figuras. Que venía buscando. Desde hace 14 años. Pues las quería compartir. Con ustedes. Ya casi termino. El diorama. Del. Del tiburón. Ya terminé la tabla. Con el silicón. Y ya pronto. Estaré. Subiéndola al canal. Bueno amigos. Por mi parte. Sería todo. Chao. Bye.